Buenos días, Rosemary Tapia, coordinadora de Siembras de Fuego, Letras de Fuego, el círculo, es una nueva, una nueva pasión que tenemos todos los lectores porque es un círculo virtual por Zoom, con muchos de los integrantes del círculo, Guillermo André Bé, del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. No nos quisimos quedar sin compartir nuestras lecturas. Entonces, yo voy a presentar a la coordinadora de este mes, nuestra querida compañera Eva Montilla. Buenos días, muchísimas gracias, estimada Rose, y bienvenidas todas las que empezamos, pero sabemos que ya van a venir el resto. Yo me siento muy distinguida por esta responsabilidad que me ha dado Rose y es un aprendizaje para mí y también pues Isolda me ayudó. Así que estoy muy contenta. Nada más, un poquito por si acaso me ven el rostro, es que me caí y entonces ahí todavía ya la herida me está sanando, pero ahí se nota todavía. Es por eso que tengo esta cicatriz. Y empezando en esta oportunidad, les agradecemos que se mantengan sus micrófonos en silencio, aunque ya yo sé que Rose los tiene, porque a veces se cuela en ruido. Iniciamos con voluntaria Isabel, quien hace su primera lectura. Ah, primero les tengo que decir, tenemos cuatro minutos porque el tiempo corre, es muy rápido, no tenemos todo el tiempo como cuando nos reuníamos presencialmente. Así que, por favor, solo un libro al principio, si tienen otro, al final, cuando terminamos la vuelta. Así le damos la oportunidad a más personas que participen. Gracias. Isabel. No se oye. Rose, Isabel. No se escucha. Yo creo que te puedes, tú misma, poner, quitar el mute, quitar el sonido, poner... Y ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, ya. Ok. Buenos días, tenga... Ya, ya lo compuse. Estela, Rosmarie, Eva, ¿cómo están? Es un placer nuevamente participar, como dijo Rosmarie, en este círculo de lectura Guillermo André de la noche. Tengo tres libros que he leído prácticamente, pero voy a presentar este, que se llama Recuerdos para desandar de Aristides Rollo, que hace el recuento, él, de toda su vida, desde su inicio, su formación de sus padres. Lo interesante de este libro, que él va dando datos biográficos de toda su vida, desde la niñez, quienes fueron sus familiares de época, tanto del lado materno como del lado paterno, donde describe toda la cantidad de personas, lo que sucedía en esa época, y cómo poco a poco fue su familia ingresando al Istmo de Panamá, que fue muy interesante. Es un libro que también se lo dedicó a su fallecida esposa, Adela, en lo que al final, la mitad del libro para atrás, hace todo el recuento de ella, de su familia, de cómo vivieron, de cómo fueron, él cómo fue ingresando a la vida pública, también, en las diferentes etapas de los diferentes cargos que le dieron, y también, finalmente, pues ya cuando da a conocer cómo fue el fallecimiento de su esposa, de su enfermedad, y de los hijos, creo que es un libro muy valioso para aquellas personas que lo han conocido durante más de 40 años, y creo que, aparte de eso, esto, lo interesante de este libro es toda la parte histórica que hace mención aquí, en las diferentes épocas de los años 60, 70, 80, y 90, vale la pena. Así que, lo recomiendo, y ya después, posteriormente, ya me darán después más tiempo para los otros, que nada más mencionaré, así rápidamente. Esa es la lectura que he hecho para el día de hoy. Gracias. Hola, Herminia. Muy bien. Bienvenida, Herminia. Isabel, muy bien su cronómetro, ¿ah? Felicitaciones. Eva, yo quiero comentar el libro de esta semana. Perfecto. El libro, el título es Del miedo a la esperanza, del doctor Jaime Uribe Botero. La enfermedad del COVID-19 causada por un nuevo coronavirus reta la capacidad científica y difunde el miedo y el pánico en todo el mundo. Los seres humanos se llenan de estrés, de temor, de ansiedad, que afecta a todo. Especialmente este virus es agresivo en personas mayores de 60 años, los más. También afecta a las vías respiratorias, los síntomas. En un inicio es como una gripe normal, pero se contagia a gran velocidad. Más del 80% son asintomáticos y esos son los peligrosos porque son los que pasean el virus. No es la primera vez, nos dice el autor, que la humanidad enfrenta una pandemia letal. En la Edad Media, la peste negra acabó como un tercio de la población. En los últimos 100 años han aparecido la gripe española, 1918-1919, que causó millones de muertos. Y afectó a muchísimas personas, a 500 millones. El autor nos habla de que el virus nos recuerda que somos mortales y que las potencias militares y la tecnología no bastan para salvarnos. El pánico, el miedo, nos contagia tanto o más que el virus. Es entonces necesario aprender a cuidarnos personalmente, individualmente y colectivamente. Respetar y valorar la vida, ser solidario, dejar el orgullo, las ansias de poder, la acumulación de las riquezas, de lujo, la ostentación, la indiferencia. Es el momento de descubrir que la vida solo vale cuando aprendemos a servir. Si no servimos a los demás, no servimos para nada. Este es un momento, este no es un momento para la indiferencia ni las actitudes irresponsables. El mundo está sufriendo y necesitamos estar unidos para enfrentar la pandemia. Hay una gran incertidumbre ante la enfermedad. La ciencia no ha logrado aún descubrir cuál es el mejor camino para contrarrestarla e impedir la muerte de millones de seres humanos. Lo que sí saben todos es que la vida se ha valorizado, no solo la propia, sino los demás. Del miedo, la esperanza es un ensayo que analiza, describe el presente y observa el futuro, los cambios que tendrá la sociedad. Además, es una luz de esperanza en una época de incertidumbre, de miedo, de temor. Es también una oportunidad para elevar nuestra mirada, potenciar el optimismo, afrontar el futuro con esperanza. La pandemia ha generado una época de mucho estrés, de angustia, pero será superada. Recordemos la oración de Santa Teresa, recuerda, Dios no se muda, la esperanza todo lo alcanza. Muchas gracias. Oh, puntualito, Rose, felicitaciones. Otra voluntaria, Herminia. No, yo creo que levantó la mano. Estela. Perfecto, Estela Telly. Bueno, puedo comentar lo que estoy, yo creí que íbamos a hablar de Borges. Entonces, de Jorge Luis Borges. Pero hable, usted puede hablar de Borges, no hay problema. No, pero pues era en un contexto específico. Lo que sí les puedo comentar es las últimas búsquedas que estoy haciendo, porque me pidieron de presentar, de hacer una presentación en la India, y es sobre, estoy, como usamos tantas máscaras, entonces estoy investigando sobre las máscaras, las transgresiones y la trascendencia. Entonces, para eso estoy estudiando al Dios Dionisio. Acá tengo el libro, porque he estado leyendo muchos, sobre Dionisio y todas las, porque esto viene desde hace 30, desde hace 50 siglos. O sea, que estoy haciendo una investigación que tiene que ver con 50 siglos. O sea, 30 siglos más allá y 20 de, 21 de ahora, son 50 siglos que estoy mirando cosas, porque es en Creta, en Grecia, es en Mesopotamia, es en Egipto y es la India. Estoy comparando esos distintos sitios y el uso de la máscara y cómo esto puede llevar, y cómo esto también, en todas partes, ha habido la máscara como, que permite hacer transgresiones, como en los carnavales, que cuando la gente se pone y se disfraza, como que se lanzan a hacer cosas que normalmente no hacen, o en Venecia, etcétera. Entonces, esa idea es la que estoy buscando, pero en la antigüedad. Y cómo, entonces, estoy en esas. Estoy muy metida en ese asunto. Y sobre Borges, pues, lo único, no lo conocí, pero vivía en Suiza y un amigo mío le hizo una entrevista y, pues, eso es lo que recuerdo de, ya era bien viejito y siempre quedó como triste de que no se le dio el premio Nobel y a mí eso también me parece terrible que a un personaje con semejante creatividad y semejante belleza de libros nunca obtuvo el premio Nobel. Esa era a mí. Eso es lo que comparto con ustedes. Muy bien. Continuamos. Hermiria, ¿no? Hermiria, ¿no? No. Bueno, yo voy a comentar algo. Rose tuvo mucha razón al hablarnos de su libro de hoy, la reseña. Porque, por ejemplo, yo durante toda esta pandemia me he sentido a veces un poco triste. No porque no pudiera salir, porque, de verdad, yo sí me conciencié de que no debo salir. Pero con tantas otras personas que tenían diferentes problemas, incluso familiares que estuvieron afectados por la pandemia, entonces yo dije, quiero leer algo que me refresque, que me haga sentir como un tranquilizante, ¿no? Nada de que me ponga preocupada por la trama. Así que entonces me empecé a buscar y leí un libro de León Tolstoy que la verdad no lo había leído y gracias a unas recomendaciones que me obsequió Rose hace un par de años, lo rebusqué y lo encontré y es La tormenta de nieve. Y les digo que creo que fue una excelente lección que hice porque en esos momentos de angustia que estábamos viviendo no solamente en Panamá sino a nivel mundial, leer ese libro que empieza a describir desde el momento de que una persona se siente en una estación para tomar un medio de transporte que lo llevara a otro lugar, un poco lejano de donde estaba. es interesante porque nos retrata cómo era la vida de un siglo atrás o principio del siglo veinte de cómo se transportaba la gente. Probablemente todavía exista en esos lugares muy lejanos de Robusia o de otros países que están muy cerca de los polos, pero él venía en un trineo y resulta que debó primero la noche estaba así un poco oscura y eso pero no había caído nieve pero después en el trayecto nebó y bueno ellos están bien o estaban en esos momentos bien organizados a llevar su ropa especial todo esto porque prácticamente estaba en la intemperie y ellos y él hace todo el recuento de la travesía como era la noche oscura los caballos que se asustaban porque también pues había otros animales vamos a decir del campo por allí y se asustaban y cómo explica la nevada cómo él va sintiendo el frío entonces esa 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 explicación creó como una empatía entre la lectora que era yo y el autor yo estoy y me encantó porque yo sentí el frío de la nieve vi la nieve en toda su forma como él la redactó y no no explico un poco de del contenido porque yo sé que la mayoría del grupo pues lo ha leído y no es como ver sino yo quería lo que quería compartir con ustedes o que quiero compartir con ustedes ese momento de cómo uno se siente cuando el autor explica tan bien la trama que uno siente que está dentro y eso eso es y yo sé que Rosmarie lo ha logrado en su libro porque los que yo he leído de ella me ha transportado a la escena y ahí lo viví con Tolstoy también y me encantó hay otros autores que sí uno los lee y son interesantes lo que explican y todo pero como que uno lo entra a la misma trama o sea falta quizá un poco de empatía aunque uno pueda al final recibir lecciones de esa lectura pero eso me gustó mucho de este libro La tormenta de nieve me parece interesante se lo recomiendo por ahí cuando ustedes porque da mucha tranquilidad eso me gustó porque me sentí muy muy tranquila en ese momento y disfruté todos esos pasajes todos esos parajes porque no me ha tocado si he estado en algunas ciudades de Rusia pero no no he vivido esa nevada como la viví ahí con la tormenta de nieve eso eso es lo que quería compartir o lo que he compartido con ustedes y pues les agradezco que me hayan escuchado Eva yo quiero hacer una acotación yo quiero hacer una acotación porque es importante que el escritor sepa que si él se mete en la trama si él vive la trama el lector también lo va a hacer fíjate que tú lees innumerables libros y no siempre tú encuentras esa característica yo me acuerdo en Roberto por el buen camino una chica me dijo yo sentí que yo iba en el carro que me estaban secuestrando a mí también digo yo si tú ibas yo manejaba el carro ella casi se muere de la risa el autor tiene que entrar en la trama si no hace eso si no logra vivir la escena amarrada el lector no va a sentir esa sensación que sentiste tú eso era lo que quería acotar gracias de verdad que sí cuál era el nombre del autor León Tolstoy te quería decir que si algún día quieres vivir esa experiencia del trineo en la nieve en Rusia yo no creo que todavía pero en yo la viví en los en los Alpes en Austria todavía en las estaciones de nieve lo hacen para los turistas porque es muy rico y muy especial entonces uno va en su trineito con los caballos que hacen clín 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 ese silencio en la nieve que se desliza entonces si algún día vas por Austria en el invierno puedes vivir pero ya lo viviste esa es la belleza de la lectura que podemos viajar al pasado al futuro a todas partes del mundo eso nos ha permitido esta pandemia mira como estamos acá todas reunidas y podemos por eso con los libros viajar a épocas pasadas a sitios increíbles entonces hay cosas buenas así es Isabel tienes un segundo libro Isabel ya tienes un segundo libro sí tengo un segundo libro ya estamos en la segunda vuelta ángeles ángeles presencia viva ¿me escuchan? sí ángeles presencia libre este fue otro libro que me regalaron ahora para mi cumpleaños que disfruté muchísimo todos tenemos un ángel de la guarda que nos que nos protege a diario sea en lo bueno o las acciones malas que hagamos siempre lo tenemos y muy interesante escuchar leer esto sobre el ángel Gabriel Uriel Miguel todo lo que ellos hacen también hacen mención de los ángeles malos que traicionaron a Dios como el diablo Lucifer que tienen estos nombres y pero la trama lo interesante de esto es cada uno lo que representa lo que a través de toda la vida nos han enseñado que representa cada ángel porque cada ángel tiene se podría decir como un trabajito que Dios le ha asignado para que proteja a a todos los seres humanos seas bueno o seas malo te protegen de todas maneras entonces es una forma de que los ángeles son seres de luces es a veces pensamos que las cosas que nos pasan a diario y que son positivas y muy bonitas es porque el entorno universal nos ayuda a que las cosas nos salgan bien pero es ese ángel que está al lado tuyo guiándote aunque uno no lo pueda ver y yo rezo todas las noches y cuando amanece el ángel de mi guarda desde chica porque es como una oración que te permite sentirte como protegida ¿ves? entonces cuando ya tú haces este tipo de lees más profundamente sobre sus historias te da la salvedad de que estás como bendecida se puede decir así que lo recomiendo es de Julio Calvetti Julio Calvetti es el el que hizo el libro El Santo Sudario que fue muy famoso El Santo Sudario y es una lectura bien sencilla bien breve y es cortita así que lo disfruté mucho tengo uno tercero pero después en la otra vuelta sí yo quería decirles que yo tengo una novela donde yo contacto a mi ángel mi ángel es Rafael ah Rafael se llama La noche oscura y en una ocasión por Benetton me iban a asaltar cuando el tipo me ala la cartera yo grité Rafael la cara de pánico que yo le di al individuo no sé si fue porque vio a Rafael o porque pensó que yo andaba con el hombre invisible pero el hombre casi no viene del sur y me dejó no me asaltó así que esa es una anécdota para darle sal yo me leí yo me leí esa novela esa novela de las novelas que he leído de Ross esa es la que me ha hecho llorar pero llorar a cántaros porque esa novela impactó una parte muy personal de mi vida o tocó una parte muy personal de mi vida y tanto me impactó esa novela que yo busqué el correo de Rafael porque él tenía un correo donde tú le podías escribir y yo quería escribirle ahí para que él escuchara porque en verdad en verdad la lectura de Ross te hace creer lo que está allí y que en verdad ya habla con ese ángel se habla y la escucha yo voy a escribirle y de verdad que me dieron ganas de escribirle pero es tan largo lo que quería escribir que me dio pereza después pero tenía ganas de escribirle y contarle todo al ángel en ese correo tú sabes que ese correo estaba activado y cuando las preguntas eran muy difíciles yo le escribí al padre Majada digo hay una persona que tiene este problema ¿cómo lo oriento? y él me decía años después desactivaron el correo y entonces voy a ver si lo recupero porque tengo me acuerdo del correo y la contraseña yo recuerdo eso yo lo leí también recuerdo el correo y me puse a pensar oye si uno escribe pero bueno ya que estamos en el tema yo no sé cuál es cómo uno sabe cuál es el ángel que le corresponde yo no lo sé yo leí un ensayo tú todas las noches pides que se te revele en meditación el nombre de tu ángel lo haces en la mañana antes de despertar a pesar de que ya mi amigo imaginario era Rafael y yo sabía que mi ángel era Rafael mi sobrina Rosa María que leyó el ensayo me dijo tía pero nada pierdes yo lo hice yo lo hice durante tres días al día siguiente me llamó un sobrino que se llama Salvador Rafael primera llamada yo encendí la televisión y estaban llamando a uno de los personajes de una novela y gritaron Rafael tercera llamada me escribió un amigo que yo tenía muchos años que no sabía de él de nombre Rafael y ya no tuve dudas Eva yo después te puedo te puedo describir qué ángel puede ser el tuyo porque mira Miguel es el ángel de los ejércitos también aquí mencionaban a los serafines querubines tronos que ustedes han escuchado de esos ángeles así que te puedo dar después más adelante esa inquietud tuya muchas gracias sí porque no lo he hecho pero sí me acuerdo del correo de Rafael en el libro Rose y es verdad a mí me pasó como a Herminia me pareció interesante pero igual que a Isabel desde que era niña me enseñaron esa oración del ángel de la guardia de la guarda y fue muy bueno dice que tenemos nueve minutos con treinta y siete segundos estamos bien en tiempo Rose sí estamos muy bien y entonces el conversatorio ha sido muy animado me gusta si hay algún tema del momento quizá la señora la señora Telly nos puede decir algo como está ya bueno ya nos habló del tiempo pero algo más quizás de literatura que esté quedando allá sí a mí a mí me encanta me encanta todo lo que lo que es que entra todo lo que es mitológico y que entra un poquito en la ciencia ficción y me gusta la parte obviamente estoy muy unida con la India entonces ustedes hablan del ángel pero pues yo inmediatamente pienso lo que se traduce con porque estas energías pues tienen distintos nombres en distintas partes pero es la misma idea de las protecciones que con seguridad tenemos entonces se pueden llamar como las querramos llamar pues en nuestro lenguaje si es Rafael o si es Miguel o si es pero esas energías esa energía de Miguel de matar al dragón esa me encanta porque es matar el demonio las cosas negativas que están al lado de nosotros entonces Miguel me encanta ay que bueno hay una oración de protección que uno pone a Miguel en el frente porque es el guerrero Rafael cuida mis espaldas y cúbreme con tu hada Uriel el lado derecho el abril el lado izquierdo cuando uno sale a un lugar peligroso uno se debe llevar protegido por los cuatro arcángeles bueno yo creo que entonces fue Rafael el que me sostuvo cuando yo tenía 15 años yo tengo una experiencia que siempre se la cuento a mi hijo yo estaba lavando un piso de baldosa y yo tenía un cubo de esos grandes de pintura los más grandes que hay lo tenía cargado en agua y yo yo lo tenía encima porque no podía ponerlo así lo llevaba como quien dice como quien carga un bebé y eso fue una fracción de segundos mi pie se resbala yo siento cuando mi pie se resbala y físicamente yo tenía que haber caído porque si tú llevas un peso si tú te resbalas y tú llevas un peso por gravedad ese peso te va a impulsar para atrás vas a perder el equilibrio y te vas a caer así que yo en milisegundos yo me vi caída partida en la cadera quien sabe qué pero yo sentí literalmente que dos manos me sostuvieron por la espalda yo la sentí o sea yo sentí la energía cuando me hizo así y no me caí porque yo no podía o sea yo al resbalarme es mentira que yo voy a volver al impulso no se puede y yo sentí que algo me impulsó y no me caí buena experiencia muy linda historia muy linda bueno yo sí quería dejarles un comentario ya que hay tiempo no he podido leer 51 minutos sí ya vi ya vi tiempo no he podido leer Ross es testigo de eso he estado investigando muchas cosas con referencia al coronavirus también estuve hice también hice una propuesta estoy tocando puertas para ver si de alguna manera alguna institución pública sanitaria ve la propuesta y se hace realidad y también estaba ocupada terminando el libro mi libro tiene siete cuentos igual que el anterior entonces no es fácil hacer libros de cuentos infantiles porque lleva ilustraciones entonces si un libro porque yo veía las presentaciones en la feria del libro de personas que presentaban su libro de un cuento y yo es que es que es verdad o sea es difícil ahora imagínense siete cuentos eso es titánico es una labor titánica entonces estuve muy enredado todos estos meses con estas dos cosas las que les acabo de mencionar pero al final uno se siente satisfecho por los frutos entonces no he tenido tiempo de deprimirme o de sentirme down como decía Eva no he tenido tiempo de verdad no he tenido tiempo tal vez me he sentido porque a veces uno no como que no sincroniza las emociones las tiene allí reprimidas pero sinceramente no he tenido tiempo de darme cuenta que he estado deprimida pero si he meditado en las veces que estoy así he meditado cuatro minutos he meditado en en las personas que he conocido durante esta pandemia y me ha dado curiosidad ese tema de que en medio de este distanciamiento físico como dice Ross y no social para mí en lo personal se ha convertido en un acercamiento social donde he conocido otros artistas he conocido otros científicos he conocido de diferentes gremios de diferentes áreas he conocido personas muy interesantes y a mí me alegra mucho porque yo digo wow de repente si no hubiera venido esta pandemia esto no se hubiera dado o sea es increíble que algo tan feo y algo tan malo trae beneficio para las personas igualmente totalmente totalmente comparto remain in time three minutes ya lo reactivé sí sí la próxima reunión la próxima reunión el último sábado del mes de septiembre y la coordinadora es isabelita a 12.000 de arango tienes que acordar Ross yo te acuerdo eso sí tenemos Ross nos recuerda bien nos tiene nos tiene bien actualizado sí porque yo yo siento que esta reunión ha sido muy buena porque ha sido Teli ha contribuido una una voz nueva me explico y encantada la bienvenida a Teli que se quede con nosotros ay yo feliz de oírlas y de oír sus experiencias me ha encantado muchas gracias muchas gracias qué bueno de verdad bueno que tenemos menos de un imagínate Yusbeli acaba de entrar yo no sé si quiere decir la última palabra Yusbeli hola tienes mal el teléfono ahora sí llegué a tiempo sí tienes un minuto así es que trata de saludos a todas en este minuto y disculpándome pues porque estaba en una consulta y venía me soñó Dios estaba muy interesada en compartir con ustedes el día de hoy y bueno tenía algo para Ros pero que ha estado de aniversario pero no me da chance y será para la próxima happy birthday feliz cumpleaños 20 años de escritora ah ya 20 años de escritora ya ay qué bueno wow sí ella está celebrando sus 20 años como escritora así es bueno yo también yo comencé a escribir en el 2000 ah bueno entonces somos mellizas sí que no se publicó en literarias bueno si ya te sacanas ya te sacanas buenos días muchísimas gracias gracias gracias